La gente dice que estoy loco, que estoy mal en la cabeza Porque lo más que me interesa es agradar a Dios La gente dice que estoy loco, que estoy mal en la cabeza Porque lo más que me interesa es agradar a Dios Esta fue la decisión que tomé, de la cual no me arrepiento Esto no es ningún invento, yo vivo aferrado a Dios Esta fue la decisión que tomé, de la cual no me arrepiento Esto no es ningún invento, yo vivo aferrado a Dios Dicen que ya perdí la mente, que me he vuelto loco de repente Y que todo lo que digo es incoherente Y la verdad es que he sufrido un trastorno, que ha cambiado mi entorno Y de reconocerlo no me abochorno, si supieran, si cuentas se dieran Al igual que yo ante Jesús, todos se rindieran No perdería ni un segundo, estando dentro de este amor profundo En los brazos del salvador del mundo Decisión tomada, voy en avanzada, no retrocedo Dando pasos, aunque se me quede corto el ruedo Aunque se me caigan tuercas y tornillos Aunque me pongan en la boca dos nudillos Es que para esta locura no existe cura No, 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 no Esto no es producto de la imaginación No, no, no Es que para esta locura no existe cura No, 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 no Esto no es producto de la imaginación Esta fue la decisión que tomé, de la cual no me arrepiento Esto no es ningún invento, yo vivo aferrado a Dios Esta fue la decisión que tomé, de la cual no me arrepiento Esto no es ningún invento, yo vivo aferrado a Dios No quiero ningún medicamento, ni procedimiento Quiero ver el resultado de este evento No quiero volver a ser normal, aunque sigan diciendo que estoy loco Una nueva criatura ahora soy, por su favor, por su gracia Ya no vivo una fantasía, ahora soy lo que de antemano se decía No se muestra que antes, cero relajante, esto es mucho más interesante Esto es una experiencia, una vivencia, una vivencia real Esta fue la decisión que tomé, de la cual no me arrepiento Esto no es ningún invento, yo vivo aferrado a Dios Esta fue la decisión que tomé, de la cual no me arrepiento No, 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 esto no es ningún invento, yo vivo aferrado a Dios ¡Gracias! 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 Gracias.